Existe preocupación por los comerciantes cárnicos del Cantón Lago Agrio, tras haberse enterado de la clausura del Camal Municipal que el día viernes 20 de octubre Agrocalidad habría colocado un rótulo de clausura temporal, que se desconoce puntualmente cuáles serían las razones, ya que no hay un pronunciamiento tanto del representante del Camal como de Agrocalidad oficialmente. En caso de nosotros no nos han avisado, hoy día de mañana recién nos llegaron a avisarnos de que ese Camal lo han clausurado y estamos despreocupados todo el mundo porque la gente necesita el producto y no hay para el día lunes empezar vuelta a trabajar, como dicen que para ocho días, en ocho días la gente va a sufrir por la carne que no va a haber, entonces eso es algo inconveniente de parte del municipio, que no ponen asunto en las cartas que tienen que hacer, y eso ya lleva muchos días de que les han dicho que arreglen ese Camal y no lo han hecho. Me escuché yo por ahí que es cosa del doctor, que no ha estado, que creo que falta de aseo, algo más o menos así, no sé si será eso o qué será. Ya el sábado 21 de octubre en los guardafríos de los comerciantes decían tener poco producto, mientras que para los próximos días este escaseará si es que no se da solución rápidamente a los problemas del por qué fue clausurado el Camal municipal. Todo el mundo aquí, digamos, somos afectados porque aquí nosotros si queríamos trabajar teníamos que ir a Chufín, a Sacha o a Cascales a pelar canado allá, y ahí traer la carne fallinada aquí al mercado. Es que eso es, digamos, la carne, lo principal artículo, digamos, que aquí para el pueblo, y que no haya eso, ni aquí, digamos, por ejemplo, comedores, todos tienen que comprar carne a otro pueblo. Dijeron que la escasez de este producto generará molestias y pérdidas económicas en los comerciantes y restaurantes, que tendrán que salir a buscar a otros cantones las carnes tanto de res como de cerdo, para proveer a la población del cantón Laguagrio. Se espera una respuesta favorable tanto de agrocalidad como de la administración del Camal municipal y la reapertura como tal. Con imágenes de Alexis Galarza, Viviana Chica, TVNet Noticias. ¡Gracias!